...de unificar un determinado porcentaje de casillas que ponga en duda el resultado de la votación y por otro aquellas que se relacionan con la situación jurídica de la candidatura como lo son la inelegibilidad y el uso de financiamiento ilícito. Por su parte, el libro segundo del texto que ahora se presenta se enfoca a los procedimientos sancionadores en materia electoral. Empieza con detallar los antecedentes y principios que rigen el derecho sancionador en materia electoral. Después, esclarece la naturaleza del procedimiento ordinario sancionador en contraste con el procedimiento especial sancionador y hace ese énfasis en un apartado para hacerlo didáctico en una tabla que confronta las fases y los tiempos de uno y otro procedimiento a manera del puntuario jurídico procesal electoral con el objeto de hacer patente la diferencia crucial entre ambos y de que sea un instrumento para quienes ejercen esta materia nueva del derecho procesal electoral. Pero más allá de la parte procesal, el enfoque de este segundo libro se centra en los aspectos sustantivos. Así, se hace referencia a los límites a la propaganda política electoral, una cuestión fundamental en el contexto de un proceso electoral como el que ahora vivimos. Al mismo tiempo, se desmenuzan conceptos tales como la promoción personalizada, el uso de programas sociales durante el proceso electoral, la violencia política de género. Este último, uno de los asuntos más sensibles reclamados por el movimiento feminista. El capítulo posterior remata con el desarrollo del tema del financiamiento y fiscalización en materia electoral, con particular atención puesta en la diferenciación entre la situación de los partidos políticos y de las candidaturas independientes.